Amiguitos, en el arte de doblar papel, origami, creatividad de imaginación, hoy vas a aprender a hacer un cochinito, un cerdito, con una hoja cuadrada. Prepara tu hoja, vas a aprender, vas a entrar al mundo del origami, donde la imaginación no tiene límite. Amiguitos, ¿cómo se hace un cochinito, un cerdito? Pon mucha atención. Vean qué bonito está el cerdito, amiguitos. Muy fácil de hacer, necesitas una hoja cuadrada y checar cada uno de los dobleces. Así que vamos a iniciar. Tenemos ahí nuestro... Vean qué bonita se ve ahí la figura. Vamos a empezar, amiguitos. Vean, tenemos nuestra hoja cuadrada, doblamos nuestra hoja a la mitad. Doblamos aquí a la mitad, marcando perfectamente bien. Ya que marcamos bien nuestro papel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desdoblamos. Se marca una línea. Y lo que tenemos que hacer es doblar de esta esquina a esta esquina. Es decir, vamos a hacer un doblez de valle. Doblo de esta manera. Aquí ya le doblé. Y ahora es del otro lado, de esta manera. Aquí exactamente que quede aquí, amiguitos. Ya dobló este lado. Y ahora esta puntita la voy a doblar al ras de la línea central. De esta manera. Aquí está. Muy bien. Hacemos lo mismo del otro lado. Fíjense muy bien, amiguitos. Doblo igual. Tengo mi modelo. Doblo exactamente igual esta esquina. Uno. Despacito, sin desesperarme. Recuerda que en el origami hay que marcar muy bien nuestro papel para que la figura tenga forma. Aquí me fallo un poquito, pero bueno, es cuestión de arreglar el doblez. Marcan muy bien para que la figura vaya teniendo forma. Miren, vean, amiguitos. Ya que doblamos este lado, queda de esta manera nuestro modelo. Vamos a doblar esta parte aquí en este centro. Vamos a doblar. Uno. Doblamos. Y ya que doblamos nuestro papel, vamos a doblar esta puntita. Uno. Y después... Dos. Aquí está. Ya doblamos ambos lados. Ya vieron cómo doblamos nuestro papel. Y ahora vamos a doblar esta punta hacia abajo. Más o menos a esta distancia. Y aquí tenemos ya el cuerpo del cochinito. Vean cómo doblamos, cómo marcamos nuestro papel. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate muy bien. Doblamos. Esto va a ser la parte de enfrente del cochinito. Doblamos. Uno. Y del otro lado hacemos lo mismo. Dos. Y aquí está así. Doblamos a la mitad. Y aquí tenemos ya el cuerpo del cochinito. Vean. Miren, aquí están las orejas, la parte de enfrente. Y vamos a darle forma a lo que es la cola del cochinito. Doblamos aquí hacia adentro. Uno. De esta manera. Despacito. Sin desesperarte. Y abrimos y doblamos hacia... Hacia... Hacia arriba. De esta manera. Para darle forma. Vean cómo va. Cómo le estamos dando forma a este cochinito, amiguitos. Abro esta parte. Y doblo estas puntas. Uno. Y del otro lado hago lo mismo. Y dos. Y aquí también doblamos hacia el centro. Uno. Uno. Y del otro lado. Doblamos aquí dos. Y aquí doblamos, cerramos. Y aquí formamos la colita del cochinito. Uno. Miren, aquí está, amiguitos. Y dos. Y ya para terminar, miren, ya tenemos el cuerpo del cochinito. Abrimos esta parte. Uno. Y del otro lado dos. Y vean, amiguitos. Un cochinito hecho a través del arte del origami, que es creatividad, mucha, mucha imaginación. Miren, ¿qué les parece, amiguitos? Padre, ¿verdad? Este es origami donde la imaginación no tiene límite. Y tú puedes aprender a hacer estas figuras que están muy bonitas. Muy padre me quedó este cochinito. Fácil de hacer. Recuerden que el arte del origami se requiere paciencia, no desesperarse, marcar muy bien los dobleces. Y vean qué bonito, amiguitos. Padre, ¿verdad? Esto es... Me encanta el origami porque lo puedes hacer en cualquier parte. Lo único que necesitas son tus hojas y echar a volar tu imaginación. No es difícil. Te lo digo por experiencia, amiguitos. Te lo digo por experiencia, amiguitos.